Que sí apoya la gente de corazón, que apoya a Cleber Mendoza Ponce, al movimiento independiente regional. Luchemos por Huánico. Amigos, agradecerles a cada uno de ustedes por la presencia del día de hoy. Muchas gracias amigos de Chinchavito, amigos de Pampamar, Camila Flores, amigos de Huacachi, amigos de Chagragoto, de Chinchupampa y Anano. Muchas gracias amigos y no se olviden este 3 de octubre, todos con las manos firmes, con una sola decisión. Marquemos los cuatro leones, los cuatro leones que simbolizan la victoria, el desarrollo y progreso de nuestros pueblos. Chaglia señores, en nuestras manos, en nuestras manos está el desarrollo de Chaglia. Señores, no nos olvidemos este 3 de octubre de marcar los leones.